Señor expresidente de los colombianos, Ernesto Samper, buenos días. Buenos días, Julio. Saludo a usted y a su mes de trabajo. ¿Feliz cumpleaños? Pero ayer se pasó un poquito. Bueno, pero... Pero el regalo recibo hasta el lunes. Señor expresidente, mucha gente hoy se despierta y dice Uy, esta película ya la vivimos. En su campaña, unas personas se comportaron muy mal, muy mal. Su gerente, su tesorero, muchos de sus seguidores políticos terminaron muy salpicados precisamente por la recepción ilegal de dineros. En su momento era el hombre de su más cercana confianza. Y luego se comprobó que ese exministro de defensa, imagínese usted, había revuelto dineros de la campaña con dineros sucios, dineros de empresarios, y que habían entrado a la campaña y después que él había sacado provecho de él para sus cuentas personales. Se parece un poco, se parece un poco porque al igual que en su momento usted lo dijo, usted nunca fue enterado. Y así usted defendió su presidencia y su honor. Pero fue un camino muy muy tortuoso porque pues todos queríamos que usted renunciara. Bueno, muchos queríamos que usted renunciara. Y usted no aceptó nunca su responsabilidad de conocer lo que pasó. Cuando usted despierta hoy a sus 73 jóvenes años, ¿esta película se le parece? Sí y no. Se me parece en el sentido de que tanto el presidente Tetro como yo somos inocentes hasta el momento sobre los hechos que se han presentado y que comprometerían nuestra responsabilidad a pesar de que yo durante muchos años señalé que no tenía conocimiento de los hechos de los cuales se le acusaban. Tuvimos que esperar varios años hasta que la Corte Suprema de Justicia encontró que lo que había ocurrido en el caso de la campaña era que los administradores de la campaña se habían tomado para sí los dineros se los habían llevado para su casa pero ya era tarde porque ya todo el proceso había transcurrido. Yo también creo en la inocencia del presidente Tetro. creo que una persona que durante muchos años todos los años de su carrera ha estado estapando en tuertos y acusando actos de corrupción seguramente no tuvo ningún conocimiento directo de estas circunstancias de su campaña en ese sentido los dos procesos se parecen se parecen por algo más es que detrás de los dos procesos ha habido unos libretos conspirativos es decir ha habido una clara intención política de utilizar los hechos y los desarrollos de la campaña con unos propósitos eminentemente políticos de desestabilizar a los gobiernos en mi caso inclusive llegó a terminar en asesinatos en secuestros porque era clara la participación de determinados sectores militares para aprovechar esa situación y desestabilizar al gobierno en mi caso el presidente Tetro puede ser inclusive más complicado porque siendo él un candidato de un presidente de izquierda pues es claro que también y se ha visto desde hace varios meses hay un libreto conspirativo lo que él ha llamado un golpe blando crear sensaciones de que la economía va mal que hay muchas insatisfacciones en los militares el tema mediático lo está acosando que hay un conflicto institucional con la Procuraduría con la Fiscalía es decir aquí hay hay un libreto que pretende por razones políticas dedicar al gobierno o al presidente Tetro eso no me cabe ninguna duda hacerlo ingobernable pero además hay dos hechos que yo creo que hacen diferente los dos procesos uno que es muy importante y es que en este caso hay una vicepresidenta que está jugando a este lado que está dispuesta a respaldar el proyecto político no está de alguna manera al lado de la conspiración y el segundo es el papel que puede jugar Estados Unidos en mi caso los Estados Unidos era un actor muy activo en contra del gobierno participó activamente en el seguimiento de mi campaña y luego participó más que activamente en la posibilidad de debilitar al gobierno que yo creo que son dos hechos pero menciono no me quiero extender pero menciono unos temas de actualidad que me llaman la atención y que da la pena que la opinión los evalúe ayer viendo los noticieros había dos hechos sobre salientes en la opinión no sé cuál fue el tratamiento que ustedes le dieron porque yo diría que fueron los noticieros expresantes de televisión habían dos hechos uno el acuerdo con el ELN para que no hubiera durante seis meses se cesara el fuego es un acuerdo fundamental porque representa más vida menos dolor protección de la población civil mucha gente se va a beneficiar con este tercero lateral del fuego y hubo una sola referencia por lo menos en los noticieros que yo vi a este hecho eso no tuvo importancia en cambio el hecho de la contribución del hijo del presidente ocupó todas las páginas tuvo todo el despliegue y esto sería así pues si usted despeñadamente confirma que aquí lo que hay es un interés político es comprometer al gobierno y una segunda consideración que hago aquí estamos en los primeros de la de la investigación aquí no se sabe si el dinero que entró fue algo que dijo el presidente de Rocco Muzay muero en la campaña para demostrar que si estaba detiendo algo o que no estaba y que estaba quedando con el resto no sabemos si esto fue simplemente en el Atlántico o si tuvo una repercusión nacional no sabemos si los directivos nacionales estaban comprometidos o no pero ya llegué la conclusión de varios noticieros era no aquí está comprometido ese presidente hay que abrir un juicio en la comisión de la comisión y me parece que es un poco irresponsable sin tener todos los datos ya comenzar a desarrollar una campaña que va a dañar la reputación mediática tanto del presidente como del gobierno y al contrario habría que esperar un poco para ver cuáles fueron los hechos cuáles fueron las cantidades por donde entró el dinero si entró a la campaña nacional si no lo hizo si fue la campaña regional la gente ya se anticipa decir que esto fue exactamente lo que quería eso me parece muy peligroso y me parece para terminar estoy de acuerdo con lo que dijo María José yo fui de alguna manera víctima de una de todo este proceso durante mi campaña de alguna manera pionero de estas investigaciones pero después vinieron otras sobre otras relaciones entre financiación de campañas y campañas regionales y campañas nacionales y campañas presidenciales y hay muchos hechos que no han aparecido a la luz entonces sería conveniente que de verdad a través de un macro caso supiéramos qué pasó en todas las campañas presidenciales cómo están involucrados ahora le sirve eso al país o no le sirve por una razón es sí porque al país le sirve saber transparentemente qué pasó en todas las financiaciones y campañas presidenciales de las últimas o de golpe vamos a terminar como en el Perú porque toda esta investigación y esta caja de un que somos todo el Perú terminó en el distribuir la reputación de todos los pacientes ese es mi análisis que hago tranquilamente pero claro no le reto la verdad los hechos pero parece que tenemos que ser cultivados especialmente en los medios de comunicación en no convertir en esto una novela tricurenta y sobre todo no hacerle el juego a unas fuerzas que si están por fuera del juego democrático y que estarían interesadas en utilizar estos argumentos para evitar el proyecto político del presidente presidente solo un comentario respetuoso usted no puede ver todos los noticieros ni oír todas las radios porque sería imposible pero sobre lo del ELN si aquí le dimos la importancia que usted reclama y estuvo con nosotros una hora Pablo Beltrán haciendo el anuncio me alegro me alegro pero tal vez porque no coincidió no coincidió digamos como las horas en algunos noticieros porque los actos del ELN fueron por la mañana y después empezó el tema dijo el presidente pero lo que yo vi pues dije pero como este país no puede puede pasar por alto que se hace un cese al fuego está muy bien organizado además porque están los protocolos que va a proteger mucha gente y ojalá que el país ahora no siga en el proceso interminable de esto sacando capítulos y eso es otra cosa que viene es que aquí esto sale como como a pedazos entonces ahora vamos a conocer que infracciones y documentos de la de la fiscalía que no se conocían y va a haber relaciones y va a haber acuerdos porque todo esto está hecho para que sea la justicia negociada que es lo que existe hoy en América Latina es decir la justicia se negocia la justicia pero hay que tener mucho cuidado en respetar el debido proceso de las personas que están involucradas porque la justicia consiste en eso que la gente se pueda defender se pueda defender legítimamente que no se convierta esto en un no fair o sea en una una guerra de la justicia que termina acabando con el que sigue a las personas porque el daño mayor que se hace en este es el daño reputacional piensen pero después de de 12 o 15 años que la corte de la justicia encontró que los líderes de la campaña han sido sustraídos por los mismos administradores ¿so quién lo registró? ¿cómo me sirvió para yo de alguna manera hacer mi imagen? a ver es que ya ya no tiene interés pues yo también hago un llamado a las leyes a los medios serios como la de la ley de su texto a que no se convierte hasta en una especie de escándalo por capítulos esa especie pues la acción que tiene que cumplir la justicia y que y que se deje que las personas se defiendan que no se vuelva un arma política como hemos visto en otros países que ya no tiene la actividad como el caso de Lula por ejemplo aquí hay un caso muy grave de Lula y ojalá que se transmite por las vías democráticas tranquilo señor presidente ¿por qué en menos de 24 horas usted pone las manos sobre el fuego y exonera al presidente Petro de los hechos? no han pasado 24 horas de la declaración de su hijo ¿por qué? ¿por qué está tan seguro? porque no hay razones para que para lo contrario y presente porque han transcurrido 24 horas y ya lo están condenando yo creo que los antecedentes del presidente las luchas que ha dado contra la corrupción las respetaciones que ha dado de manera clara ha pedido que su hijo sea sometido a la justicia como cualquier diálogo por lo menos podrían llevar a que el juicio que se hiciera preventivo sobre él no fuera un juicio que podrían sino inocentes sí expresidente usted relataba lo que usted vivió en su momento y pues como digamos se le fue el tiempo y creo que más de su mandato pues en tratar de demostrar que eso no era así ¿no cree que va a pasar lo mismo en este gobierno que estos cuatro años se le van a ir al presidente Gustavo bueno tres sí señor ya pasó uno gracias estos tres años se le van a ir al presidente Gustavo Petro tratando de demostrar que eso que está diciendo su hijo Nicolás Petro no es cierto y que él no tenía conocimiento de eso lo que creo es que ese es el objetivo de este escándalo esencialmente que no fuera gobernar que hay sectores que les molestan las propuestas sociales las propuestas de cambio de Petro y que ven en esto una excelente oportunidad para montar un distractor de opinión que Petro tendrá que de alguna manera contrarrestar como lo hice yo gobernando y la gente piensa que yo me la pasé los tres años de mi gobierno defendiéndome entonces eso no es cierto al contrario yo me defendí gobernando ahí está el Sintena ahí está el Ministerio de Cultura ahí está el tema a los maestros a los proyectos de infraestructura es decir si la intención es que Petro no avance en un proyecto que repito puede ser mucho más progresista que el mío pues eso no le conviene al país pero precisamente la estrategia que yo le sugeriría al presidente Petro es que se defienda que siga gobernando que siga gobernando porque es claro que el interés de unos sectores que durante este primer año han estado diciendo que la economía se va al suelo que hay mucha incertidumbre de parte de los militares que hay conflictos institucionales que esto es el caos es que no avance los proyectos de cambio del presidente y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en que el proceso se tiene que llevar dentro de sus causas por supuesto pero ojalá que el proceso se lleve dentro de sus causas institucionales y no dentro de los causas mediáticos está bien que la gente informe está bien que la gente diga cómo evoluciona el proceso pero respetando el debido proceso de las personas que aparezcan involucradas a que sus nombres sean mencionados cuando haya razones para hacerlo pero ayer que en media hora ya la conclusión con ciertas evidencias que están por confirmarse de la corte como dijo un noticiero es que esto va a terminar un juicio del presidente eso es una locura porque es incidenciante desconocer todo el paso que tiene que pasar repito aquí no no sabemos ni el 10% de lo que pasó en la campaña ya estamos tratando de cumplir la responsabilidad de sus dirigentes presidente pero usted ya habla de conspiración de fuerzas externas que quieren impedir que el presidente gobierne pero se nos olvida que estamos hablando del hijo del presidente de la república fue la persona que prendió el ventilador además del hijo del presidente de la república pues es el máximo exponente o representante del presidente de la república en la costa caribe y es una persona que acompañó al presidente de la república también muy de cerca durante la alcaldía de bogotá teniendo ese elemento en cuenta que el ventilador lo prendió el hijo del presidente de la república no tumba esa teoría de la conspiración por supuesto que no por supuesto que no porque realmente yo hubiera preferido que el tesoro de mi campaña desde el primer día hubiera lanzado las acusaciones de mi campaña se hubiera editado todo el proceso de investigación todo el proceso de averiguación que venimos a tener claro casi que al año de comenzar mi gobierno pero mientras tanto sufriendo todo el digamos el desgaste de que eso si hubiera pasado lo que el día sería el exigente muy doloroso para el presidente que ha sido el hijo pero repito que sabemos de cuánto dinero entró cuánto dinero pudo entrar como una celada a la campaña de que hace todo el resto porque esto está localizado en el Atlántico será que es nacional porque eran problemas de regionales de financiación los hemos tenido todos en todas las campañas de distintas regiones entonces la verdad es que me parece que se está anticipando un juicio que tiene una pretensión que es desestabilizar el gobierno y en eso tenemos que ser claros porque ustedes son muy responsables y entienden que esto se tiene que llevar parcialmente si no vamos ahora a las guerras de las delaciones que Polarito delató el otro negoció es decir es que la guerra la justicia que tenemos en este país no sirve porque es una justicia negociada es una justicia neoliberal no hay no se está respetando las normas del video proceso ahora y pues digo por supuesto que es muy grave por supuesto pero es que ya se sabe que el episodio existió que el caso del 8000 se vino a saber al año que se han llevado a la campaña para la casa de los administradores un año ante el cual no sabíamos cómo ubicarnos yo creo que aquí podemos evitarnos eso ya por supuesto como usted dice hay que creerle al hijo con la que creerle todo hay que saber qué parte se está acusando para meter a la campaña y que la campaña le sirva el de un escudo qué parte tiene que ver con su propia responsabilidad personal esas noticias son fundamentales expresidente sí señor pero pero expresidente ponernos a hablar a estas alturas de conspiración no es además desviar la atención sobre algo que ya resulta innegable y es que mire su campaña cartel de cali en la campaña santos de zuluaga o de brech en la campaña de iván duque el ñeñe hernández ahora el turco ilzaca santander lópez sierra y otros la verdad es que las campañas políticas en colombia están dominadas por mafias mafias en plural que lo que buscan es apoderarse de los políticos y sea quien sea que quiera llegar al poder pues tendrá que contar con esas mafias detrás de que se ocultan detrás del aporte de dineros para luego tratar de buscar favores o que tengan algún tipo de generosidad con ellos en los gobiernos pero hablar de conspiración cuando en realidad estos son mafias expresidentes cuando todas las campañas al final terminan permeadas si es que todas las mafias son las que conspiran a través de la historia Juan Pablo pero mire esto no es una reflexión académica el país no ha elaborado suficientemente el duelo de lo que representa tener unas campañas que están absolutamente rodeadas por la presencia de dineros no llamemos solamente narcotráficos de dineros ilícitos a medida que el país fue avanzando en la lucha contra el narcotráfico institucionalmente y lo hizo muy importante durante mi gobierno en esa medida ese deseo enriquecimiento ilícito se fue trasladando a los hospitales a los centros de salud a los negocios de comercio exterior el país se fue invadiendo ese cáncer de enriquecimiento ilícito y es absolutamente claro que ese enriquecimiento ilícito comenzó a buscar poder a través de las campañas y esas son las fuentes de corrupción que hemos vivido recientemente por eso yo digo nosotros no hemos salido de esta lamentable y dolorosa influencia de los dineros obtenidos de manera ilícita sobre las campañas en eso estoy de acuerdo Juan Pablo pero como se maneja eso ahorita María José decía yo estoy de acuerdo con eso reabramos todas las campañas y veamos cuál fue el nivel de influencia de dinero ilícito de corrupción internacional o de corrupción nacional o de narcotráfico en cada una de las campañas y salimos de esto terminamos al final una amnistía o terminamos no sé en una condena general lo que sea pero lo que no se puede seguir es en que de cada campaña apenas hay una noticia que se compromete la campaña o no se compromete nosotros deberíamos ser claros de hacer un esfuerzo para que todos estos investigaran quedáramos tranquilos sería una manera de salir del tema pero es obvio que en unos casos puede ser más explícito que en otros pero no me cabe a mí ninguna de eso quiero ser claro lo estoy viendo desde hace ocho o diez meses que en el caso del presidente Petro hay unos sectores que no están conformes con sus planteamientos que no les gusta que se establezcan las relaciones con Venezuela que les cae muy mal que haga que haya cierto tipo de ajustes en las fuerzas militares y que hay en los proyectos sociales están en curso en el Congreso están en dificultades hay sectores que no les interesa que eso pase entonces me parece que la forma de contrarrestarlos es meterle un bombazo es decir como dijeron se ha entrado tanto dinero en el Atlántico entonces ya usted tiene que dedicarse a defender hacer un acuerdo institucional para que estas cosas se manejen de una manera tranquila y democrática pues presidente Samper gracias por analizar este durísimo momento que vive el gobierno del presidente Petro y estaremos atentos a su propuesta ahora no sé Alberto cómo funcionaría una propuesta o sea una JEP para los presidentes si lo que llama el presidente Samper es un macrocaso estando totalmente de acuerdo en el hecho de que el debido proceso debe observarse en todo momento no veo quien tiene la autoridad para adelantar de manera que sea garantiza para garantía para todo el mundo reabrir otra vez todos los procesos a los que nos hemos referido incluido el de él es decir yo no veo el mecanismo práctico para poderlo perfeccionar bueno pues ahí queda la propuesta sobre la mesa presidente feliz mañana y gracias por atendernos bueno gracias un abrazo a toda la mesa a ustedes y a sus importantes oyentes acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial chau 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 chau